Esta mañana autoridades han participado en la presentación de la unidad de mejora de calidad del aire de Cepsa en su parque energético de La Rábida. Una instalación que muestra el compromiso de la refinería con la población en la que se encuentra ubicado, contando con una inversión de 23 millones de euros. Para nosotros muestra más de compromiso que tenemos con respecto a las poblaciones en que nosotros estamos ubicados. Es una inversión de 23 millones de euros, que lo que aporta fundamentalmente es una mejora de la calidad del aire que hay en el entorno. El director ha expuesto brevemente en qué consiste el proyecto. Nosotros en esa planta tenemos un catalizador, que es como un aditivo que se usa para generar reacciones químicas. Entonces, parte de ese catalizador se nos iba antes por la chimenea y ahora se hace un campo eléctrico que captura esas partículas, de manera que se retiran del aire. Y así es como funciona. Es un precipitador electrostático, pero al final es generar un campo eléctrico que retira las partículas, como un filtro de partículas que tenemos en nuestros coches, pero que se hace a partir de un campo eléctrico. Antes de realizar una visita guiada por el parque, las distintas administraciones como la Junta de Andalucía y la subdelegación del Gobierno han querido mostrarle su apoyo a Cepsa y felicitarle por llevar a cabo iniciativas como esta. Sabemos de la importancia que tienen empresas, empresas como Cepsa en nuestra provincia, a nivel socioeconómico. Empresas que tienen un impulso y que permiten precisamente el crecimiento de nuestra provincia gracias a la labor que vienen haciendo. Eso además, acompañado del cuidado del medio ambiente, significa que estamos hablando de una de las empresas más importantes que tenemos en Andalucía, y en este caso en la provincia de Huelva. Huelva está afrontando un renacer industrial y va de la mano de empresas innovadoras, emprendedoras, como Cepsa, a la que quiero felicitar por su buen hacer y por intentar aplicar toda la metodología tecnológica que sea posible, innovadora, con talento, con compromiso, para hacer las cosas mucho mejor de lo que ya las hacen, que es bien. Por último, Carmelo Romero, alcalde de Palos de la Frontera, se ha sumado a dicha felicitación. Cepsa es ejemplo de descontaminar y es ejemplo de unirse a su entorno natural, y el entorno natural es Palos de la Frontera con todo lo que lleva consigo. Por lo tanto, como ejemplo de esta actuación, Palos de la Frontera hoy le tiene que rendir homenaje a Cepsa por su buen hacer. Un claro ejemplo de proyecto con gran impacto en el empleo local de calidad y con ello en el desarrollo socioeconómico de la provincia.